Una persona que supiera lo que es la configuración electrónica diría esto. Diría, pues esto es el diagrama de moles, que indica cómo se van rellenando las distintas capas de electrones en un átomo. No se rellena linealmente, sino que se rellena siguiendo un patrón que depende de las energías que tienen los átomos. Primero se rellena este, luego este, luego este, luego este, luego este, luego este y luego este. Entonces, para hacer la configuración electrónica, un átomo, por ejemplo, es el selenio, ¿qué número tiene? 34, ¿no? Es que no lo voy a tener aquí. Se lo veo, ¿no? Se me lo doy igual. Selenio, 34. Pues lo que hay que hacer es ir contando hasta llegar a tener 34 electrones. 1S2, 2S2. 2P6, 3S2. 3P6, 4S2. 3P6, 4S2. 3P10. Y van 10, 12, 18, 20, 30. Y me quedan 4 veces, que sería el 4P4. Los últimos niveles indican el número de electrones que tiene en la última capa. Esto se puede representar en forma de orbital, como un S. Y el P se rellena, primero, los que tienen spin positivo y luego negativo, ¿vale? Dice Auli, Pauli, no puede haber dos electrones que tengan los mismos números cuánticos. Este es el principio de multiplicidad de Jung, que se rellenan así y así. Bueno, los números cuánticos. ¡Gracias! ¡Gracias!